Siempre me he preguntado qué hace que libros que fueron escritos hace muchos años en el pasado tengan igual o más fuerza en el presente. El libro del Principito se escribió hace más de 70 años, como lo oyes. Antoine fue un novelista francés que también era viador, por eso el personaje del piloto en el libro. Tan solo vivió 44 años, pero su obra dio paso a la universalidad. Seguramente os habéis preguntado más de una vez, como yo mismo porque no conocía la respuesta, si había escrito otros libros durante su vida. Pues debo deciros que sí, sus primeras obras gozaron de mucho éxito también, como El aviador o Vuelo nocturno, como veis, claramente influenciado por su profesión de aviador. Hola a todos, bienvenidos, soy Quique Calvo, fotógrafo, emprendedor, curioso por el arte, la creatividad y las finanzas. Desde siempre los mensajes de este autor, de Antoine, me han cautivado. Utilizando frases sencillas ha conseguido explorar lo más profundo del ser humano. Y me imagino que muchos os preguntaréis cómo incluí este libro en mi lista de libros para emprendedores. Pues lo hice por frases como que el fracaso fortifica a los más fuertes o que el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Pero antes de adentrarnos en algunos de los secretos, de los misterios o de las interpretaciones que guarda este libro, me gustaría compartir algunas citas célebres de Antoine de Saint-Exupéry. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Qué frase más espectacular, ¿verdad? Al primer amor se le quiere más y a los otros se les quiere mejor. Como veis, son frases sencillas, pero son extremadamente cautivadoras. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Todas estas ideas nos aplican a todos. Para verlo claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Y pasemos a mi humilde análisis del libro del Principito. No soy un experto, me he dedicado a hacer investigación sobre el tema y tras leer el libro, en un par de ocasiones, son algunas de las reflexiones que he podido concluir. Si tuviera que identificar el gran mensaje que esconde el libro del Principito, sería que lo esencial es invisible para los ojos. El Principito habita solo en el asteroide B612. En él realiza tareas que parecemos no comprender. Existe la presencia de una rosa, se hablan de unos baobabs, y tampoco quizá comprendamos cómo es que vive en un asteroide d'Amurké. Pero si lo pensáis bien, la infancia es ese periodo tan especial, ese periodo en el que todos los seres humanos deberían disfrutar. Es algo breve, es un tiempo fugaz, que nos parece eterno, que no acabará nunca, pero en realidad el tiempo pasa, y pronto se dejan de vivir en ese mundo de fantasía. Me atrevería a decir que ese pequeño asteroide no es sino la representación de la brevidad de la infancia, ese periodo tan breve, tan corto, que muchos tienen la suerte de disfrutar, como fue mi caso. El Principito bien podría ser yo durante mi infancia, o cualquier niño que tenga la capacidad de soñar y la suerte de tener unos padres o un entorno que lo apoye. En esa época somos exploradores curiosos, queremos saber todos. Vivimos maravillosos, maravillados con los colores de las mariposas y de las aves, del tamaño de los dinosaurios y cómo desaparecieron, o de qué está hecha la luna. Por cierto, hablando de la luna, en unos días os invito a buscar mi nuevo libro, La luna está hecha de sueños, y también a explorar un poquito cómo lo escribí. ¿Y qué son los baobabs? Pues si lo pensáis bien, el Principito vivía en un pequeño asteroide. ¿Qué sucede si en un lugar tan pequeño se dejan crecer esos baobabs? Lo que pasaría es que crecerían y crecerían y terminarían tomándose todo el espacio de ese pequeño asteroide. Es lo mismo que nos sucede con los problemas. Hay un dicho popular que hay que atajarlos de raíz. Por algo será. Los baobabs había que podarlos de manera constante para tenerlos bajo control. ¿Y qué sería de la vida sin el amor? Nietzsche nos habló de que en el amor hay siempre algo de locura. Pero también hay siempre en la locura algo de razón. Gabriel García Márquez escribió que recordar es fácil para el que tiene memoria, pero olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Son tantas las frases y las interpretaciones que existen en la humanidad sobre el amor. ¿Y qué será para Antoine en el libro del Principito? Pues me atrevería a decir que la rosa del Principito no es sino el amar, esa contradicción. O más bien debería decir que ese amor siempre permanece en nuestro corazón. No un amor de tantos, sino el amor de uno. Y por qué es tan importante, como veréis en este vídeo. ¿Y por qué será que el Principito vive en un planeta tan pequeño? Pues como os digo, por la brevedad de la infancia. Y creo que fue San Agustín el que dijo que la vida es un libro. Quienes no viajan solamente ven una página. Y como sabéis, mi profesión me ha llevado por todo el mundo. He tenido la suerte de poder recorrer el planeta de polo a polo. Del polo norte al polo sur. Y hay una frase de Ralph Waldo Emerson que siempre, siempre la recuerdo. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Fijaros qué frase tan bonita. Y creo que esa es una de las características del Principito y de los niños. Precisamente es que los niños llevan la belleza dentro. Y en el libro, el Principito aprovecha la migración de unas aves para poder visitar otros planetas. Planetas habitados por personajes curiosos. Aparece un farolero, un rey, un hombre vanidoso, un geógrafo, un empresario e incluso un borracho. Cada uno de estos personajes representa los diferentes tipos de seres humanos. Y nos trae a colación algunas de las características que los definen. Y es a través de los ojos del Principito que vemos esas costumbres extrañas de esos adultos. Tras explorar las singularidades de los adultos en los diferentes planetas, como os digo, todos ellos de un escaso tamaño. El Principito llega a la Tierra. Y hay cuatro personajes que van a definir su paso por la Tierra. Una rosa, un zorro, un piloto y una serpiente. ¿Qué serán cada uno de estos personajes en la literatura de Antoine, en el libro? Cada uno de ellos tiene una relevancia singular, pero miremos con detenimiento. La serpiente no es sino la muerte. Todo en la vida tiene un comienzo, pero también tiene un final. Y debo deciros que el autor no lo presenta como algo triste y dramático, sino que lo presenta, lo describe como una preciosa idea de que uno sigue vivo gracias al recuerdo de las personas que uno lo quiere. Fijaros qué mensajes tan profundos. Y conforme nos hacemos mayores, conforme crecemos, muchos pierden la ilusión. Algo que no debería suceder nunca. Es esa ilusión que al Principito y a los más pequeños nos hace ver las cosas de manera diferente. Y es lo que le sucede cuando llega el Principito a la Tierra y encuentra la desilusión. La desilusión de encontrar otras rosas. Se da cuenta que esa rosa que él creía única, no es única, porque hay muchas otras rosas similares. Es entonces, de esta manera, como Antoine nos habla de la desilusión. ¿Alguna vez habéis visitado un lugar donde jugabais de niño, un bosque, un parque o una casa, la casa de un amigo? Seguramente lo recordabais como un lugar inmenso, gigante, lleno de posibilidades. Pero si volvéis a él y lo analizáis con la visión de un adulto, os vais a dar cuenta que os desilusionará. No son tanto los lugares, son los ojos y los filtros de los niños los que hacen del mundo algo especial. Y de repente aparece un zorro. ¿Y quién es el zorro? A primera vista, el zorro, aunque no lo parezca, es un personaje especial. El zorro, en el Principito, representa la amistad. Algo que debe ser cuidado y alimentado de forma constante, con cariño y con atención. Es decir, el zorro representa las relaciones humanas. El confiar y el tener a alguien que represente la confianza y nuestra capacidad y sentido de la amistad y de compartir. Y es gracias al zorro que el Principito descubre que aunque aparentemente su rosa no era tan importante, porque exteriormente es igual que el resto de las rosas de la Tierra, esa rosa es única porque el Principito la cuidó con cariño y le dedicó su tiempo. Y eso es lo que la hizo especial. El amor por esa rosa que la convirtió en suya. ¿Y quién es el piloto? Te preguntarás. Pues el piloto representa al narrador de la historia. Representa al niño que yo llevo dentro, que tú llevas dentro y todos esos sentimientos de amor, de esperanza, de inocencia que alimentan nuestra vida. Y es gracias a su forma de ver el mundo, la forma de ver el mundo del Principito, que motiva al piloto a reencontrarse con el niño que fue y escribir ese relato que hoy es el Principito. Y ya estoy llegando al final de este episodio, pero quiero recordar la frase del zorro, la frase que nunca debéis olvidar y que he mencionado antes. Solo se ve bien con el corazón, porque lo esencial es invisible para los ojos. Soñadores, esto es algo que nunca debéis de olvidar. Por eso siempre digo que nunca debéis dejar de soñar. Y una cosa más, seguramente os preguntaréis, como yo me lo preguntaba, ¿cómo el autor del libro francés más leído y traducido murió tan joven? Pues la historia es triste. Durante un vuelo de reconocimiento a finales de la Segunda Guerra Mundial, porque creo que os decía al principio que era piloto, se perdió su pista en el Mediterráneo. Y no fue hasta que muchos años después, un pescador encontró una pulsera con el nombre del autor. Ante entonces, su cuerpo nunca había aparecido y el paradero era un misterio. Y fue en el 2008, cuando un piloto alemán, creo que era, Horst Riebert, reconoció haber derribado el avión en el que volaba Antoine de Saint-Exupéry. Soñadores, espero que hayáis disfrutado de este vídeo un tanto diferente. Os agradezco muchísimo vuestros likes, que os suscribáis. No os prometo volver a hablar de nuevo del Principito o de Antoine de Saint-Exupéry, pero lo que sí que os prometo es daros ideas para reflexionar, saciar vuestra curiosidad sobre el mundo de los viajes, de la creatividad, del emprendimiento. Y sobre todo, nunca dejéis de soñar. Y cuando miréis a las estrellas, no olvidéis de sonreír. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!